Las autoridades de salud presentaron este martes a los primeros bebés nacidos en el 2019. En el Hospital 1 de Mayo nació Iker Adrián Saldaña a las 12.05 de la madrugada, mientras que en el Hospital de Maternidad a las 2.37 de la madrugada nació vía cesárea Brian Misael Lemus Guevara. Los médicos de maternidad detallaron que su madre es Yanira Lemus, de 17 años, quien se sumó a la lista de adolescentes embarazadas en 2018 en El Salvador. La joven es originaria del municipio de Agua Caliente, departamento de Chalatenango. La segunda bebé nacida en maternidad fue Emily Pamela Flores Hernández, también vía cesárea a las 5.31 de la madrugada. Su madre es Gloria Yamilet Hernández, originaria de San Bartolo y Lopango. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagráfica.com.